Para que el nuevo sistema de justicia penal en Guerrero sea una realidad, el Congreso de Guerrero aprobó cuatro leyes en la materia. Con la aprobación de la ley de extinción de dominio, la atención a víctimas y ofendidos, de justicia para adolescentes y la de sujetos protegidos, el Congreso de Guerrero se coloca en una nueva etapa según los criterios de la Secretaría Técnica, órgano que impulsa la reforma penal. El objetivo de la reforma penal en Guerrero es la armonización del sistema tradicional, además de que ahora los juicios serán más rápidos y más transparentes y así la justicia será pronta y expedita. El nuevo sistema de justicia penal protege los derechos de las víctimas, de los imputados y sus familias, además de que de manera específica resguarda los datos personales de los testigos y familiares en un proceso legal. Gracias. 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 Gracias.